Semi desnuda y en bata se enfrentó Kim Kardashian a la muerte ¿Cómo así? Ha salido a la luz el escalofriante relato de la famosa socialité del momento en el que fue víctima de un robo en París La Kardashian estaba desnuda cubierta con una bata cuando los ladrones enmascarados a punta de pistola le ordenaron que le entregaran las joyas para luego tirarla en la cama para atarla con cables y cinta adhesiva ¡Uy, qué mello! Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers lo que se ponen, lo que se quitan y con quién Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero sí es, es sentida, sentida o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me deshagrado, no sé cuánto tiempo le doy Es que no me deshagrado, no sé cuánto tiempo le doy